Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de las y los compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación y del público en general que hoy nos acompañan en este recinto legislativo y por las redes sociales. Presentamos como de obvia y urgente resolución el presente punto de acuerdo porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha liberado los recursos necesarios para poder iniciar la reconstrucción y rehabilitación de los daños causados por la tormenta tropical Cristóbal con la finalidad de devolver a las comunidades del sur y centro del estado es ambiente que influye en la tranquilidad que se requiere en el vivir diario. Este año 2020, a principios del mes de junio, los escurrimientos de agua en la península con motivo de la tormenta tropical Cristóbal tuvieron estragos en Quintana Roo, afectando comunidades y la infraestructura de la zona centro y sur del estado. Lo que provocó se realiza la declaratoria de desastre natural para los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Otompe Blanco. Los daños que provocó Cristóbal suman un monto aproximado mayor a 387 millones de pesos. Las afectaciones que se presentaron fueron en los sectores de salud, carretero federal, estatal, de comunicación, marítimo, hidráulico y educativo. Por lo anterior, estamos convencidos de que esta legislatura de ninguna manera deberá permanecer ajena y pasiva ante las necesidades de los ciudadanos y comunidades de Quintana Roo que se vieron afectados por los escurrimientos pluviales en consecuencia de la tormenta tropical Cristóbal. Por lo anterior, solicito su apoyo en el presente exhorto de urgente y obvia resolución. No omito comentarles que el 9 de agosto se aprobó un monto superior a los 220 millones de pesos. Estamos en espera de que se liberen dichos recursos y se había comentado que en octubre se iban a liberar. Y todavía es la fecha que nos han liberado. Hago del conocimiento público que esos recursos van a ser aterrizados por medio de vanobras a los afectados directamente. Esperemos contar con su apoyo, compañeros. Sería cuanto, diputado.